www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ustedes saben que formamos parte, formamos parte de esta organización política. Con ello, mi propuesta se encuentra en el marco de las 10 revoluciones y de las 35 propuestas del programa del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso planteamos como un primer eje para ir trabajando entre todos de la revolución institucional, organizacional y de planificación para garantizar una eficiente administración municipal. Por eso queremos poner a la institución de alguna manera con amabilidad, con adivinidad, con entusiasmo, con agilidad. Hacer un modelo de gestión y planificación acorde a la realidad del cantón construida por la gente y para la gente. Eso queremos que sea el municipio, construido desde ustedes y para ustedes. Por eso, pasaremos una vez más visitando las comunidades, a los barrios, a las parroquias, para que ustedes mismos y juntos vayamos visionando cuál es el tipo de institución que queremos. La revolución económica, productiva y de trabajo, aumentaremos la inversión y el desarrollo económico a través de los procesos de economía popular y solidaria. También la revolución, como tercer eje, la revolución del conocimiento y capacidades. Fortaleceremos los talentos humanos del cantón, un sueño que tenemos juntos para hacerlo, crear esta escuela de artes y oficios. En la revolución social implementaremos las políticas públicas sociales para organizar los derechos de las personas de la decisión prioritaria a los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Nosotros combinaremos o pondremos en marcha y se sienten integrados con el valor de los problemas de los oficios. Después que hablemos, conversemos, pediremos a la secretaria de los oficios. ¡Buenos días! Después de hacer un mes voy a apoyar con mil dólares mensuales al área social que de manera preferente, y aquí tenemos que ayudarnos de ver todos, de manera preferente queremos ayudar a las personas que a veces somos crees a verdad todo, a uno no podemos superar, a otro no, coordinaremos de una manera efectiva, efectiva. Todos los problemas de robo o problemas graves coordinaremos de una manera efectiva para atender estos dolores o estos tragedios humanos que a veces bebimos. Señores policías, cuelten conmigo como uno más para atender como se merece nuestra población. Crearemos un organismo de agentes, ciudadanos de control y seguridad ciudadana. Que crearemos también, crearemos vacilidades para contar con UPC. Hay un compromiso del doctor Serrano, crearon este espacio para una mayor seguridad de nuestro pueblo. Crearemos políticas locales orientadas a preservar, mantener y difundir el patrimonio histórico, cultural, religioso, natural y las tradiciones del cantón. Que pondremos todo nuestro esfuerzo a través de una dirección del turismo para que todo ello se ponga a flote para el mundo, para los propios y extraños. Vamos a instaurar un mecanismo de revisión de cuentas permanentes. Necesitamos que ustedes, a población, se involucren en todas las horas. Que sepan, que eso placa. En la revolución ecológica incorporaremos procesos de sensibilización ambiental, promoviendo el respeto a la naturaleza y a la vida mediante la conservación y la valoración y el uso sustentable del patrimonio natural. En la revolución urbana y servicios públicos. Implementar una regeneración urbana integral para el acceso y uso digno de los espacios públicos. Realidad urbana, partes, canchas, deportivas, salud del pueblo, mercado y cementerio. Amado. Solo permitan lo que se hace bien, lo que es justo, lo que es bueno. Solo eso digan, eso hacemos y eso apoyamos. Pero no nos permitan hacer las cosas mal, que destruya la economía, la alegría de nuestros buenos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un aplauso para los seres humanos. En las próximas semanas implementaremos una mentalidad de atención los días domingos desde el municipio. Y hemos convenado, estamos hablando con la Liga, estamos convenado también con el Ministerio del Deporte, se quiere que esté en el Ministerio del Deporte, es en el señor Lerica, para hacer un convenio urgente, inmediato, para dotar en el completo deportivo de la Liga y una cancha para que puedan jugar, una cancha, ¿cómo se dice usted que caracteriza? Una cancha sintética. No pueden estar ustedes batiendo barro a este equipo de trabajo que ponemos en consideración. Y ustedes dirán, si se quiere, no se dan. Si están trabajando en pedo, évense. Si no están trabajando, apuye, cambie. Necesitamos otro que nos ayude a despertar. Y si va a estar en la oposición, también igual, cambie a otro rápido.